¡Sus Valenzuela! Y siempre hemos venido escuchando mensajes de un predicador muy importante a nivel mundial y se trata de Dante Ebel, Dante Ebel quien llenó pues con su fe y con todo el amor y con la dirección de Dios un estadio, imagínense el estadio de Johannesburgo, imagínense ese estadio, llenó un estadio parecido a este de puros jóvenes, pero lleno total. Y Dante esta mañana nos trae otro de sus mensajes a través de Ritmo de Hoy. ¡Sus Valenzuela! Y también de éxito como un adulto que sabe su destino. De disfrazar una falsa humildad. Los que dicen yo soy un trapo de inmundicia, un siervo del Señor nada más. Suelen ser los que se pelean por un título en la iglesia, los que exigen a las congregaciones que los llamen apóstoles, pero por otro lado, ¡ah! Se sienten que son barro en las manos de Dios. Es la baja estima lo que los hace actuar de esa manera. No soportan que alguien los llame por su nombre, por ejemplo, si no los anteponen con un doctor, siervo, apóstol. Y en estos años yo he logrado darme cuenta que cuando una persona no sana su estima, nunca puede servir a Dios con todo su potencial. Y mucho menos puede alcanzar su destino en la vida. Por eso, misma razón, la Biblia menciona que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nadie puede amar a otro si no está conforme con lo que uno es. La estima, mi querido, suele ser un filtro, una suerte de anteojos, gafas, con la que solemos mirar al mundo que nos rodea. La forma que vemos a nuestro esposo o esposa es filtrada por la manera que pensamos de nosotros mismos. La manera que vemos a nuestros hijos, la forma que nos relacionamos con los demás, tiene que ver con aquello que pensamos de nosotros. Una imagen propia dañada impide que logres tu sueño. Y un sueño no cumplido, dijo un amigo, termina convirtiéndose en una pesadilla. O carcoma los huesos, como dijo David. Y lo que es peor, solemos mirar a Dios a través de ese filtro. Como nos sentimos indignos y no nos merecemos nada, por consiguiente no esperamos nada, aún del propio Dios. Yo siempre en cada conferencia, indistintamente del tema, suelo mencionar y recordar que durante muchos años, mi estima dañada me hizo sentir un invisible. En el estadio River de Buenos Aires, en diciembre de 2005, ya hace varios años, hablé de ese síndrome que afecta a millones de personas. El mundo está repleto de invisibles. Están allí, pero no los notamos. El niño que limpia el parabrisas de tu automóvil en la luz del semáforo cada mañana. El vendedor de periódicos de la siguiente esquina. La señora que limpia las mesas en el mall. El matrimonio ese que llega al filo de la hora y se asienta en el penúltimo asiento de la iglesia. Ese compañero de la empresa retraído que habla poco, los vemos todos los días. Pero no conocemos sus historias, no sabemos nada acerca de sus sueños, de sus fracasos, de sus logros. Jamás le hemos preguntado sobre sus hijos, si es que lo tienen. No conocemos de él, ni nos interesa. No sabemos a qué aspiran, qué despierta su pasión. Nunca le preguntamos acerca de sus expectativas. Un día ya no estarán en esa esquina o en el semáforo y no los echaremos de menos, porque eran invisibles. Caminan por nuestras calles, van a nuestras iglesias, circulan por las veredas, pero son invisibles de afectos, carentes de atención ajena. Y si eres brutalmente honesto, tienes que reconocer que todos nos hemos sentido invisibles alguna vez. Hay un momento que estamos convencidos que si nos morimos, nadie lo notará. Que si dejamos de ir a la iglesia, nadie preguntará por nosotros. Que no le importamos a nadie. No estamos en la lista de amigos de nadie, no somos importantes para la empresa, ni calificamos entre los más populares del colegio. Yo fui invisible en el colegio secundario. Nadie me recuerda haberme visto ahí. Ni los profesores, ni los compañeros. Era el escuálido del penúltimo banco, ni siquiera un anuario amarillento me trae a memoria a quienes lo gean. Algunos nos negamos a aceptarlo. Nuestra invisibilidad y estima de adultos tiene que ver con la manera en que nos criaron y con la información que nos dieron cuando éramos niños. Pero yo quiero dedicarles hoy a todos los invisibles, no a los invisibles, a los que se sienten así. Quiero decirles que Dios quiere sanar la estima, que Dios quiere hacerlos invencibles, distintos, diferentes. Pero claro, lo hablaremos en nuestro próximo encuentro, en la línea directa al corazón.